Ya, yaño, yaño, caca me llanjo, yaño, oye, Jonathan, yaño, yaño, no compare más la Sony con las Andres. Tengo una carita de diabla con un corazón de santo. Por eso es que tú a mí me gustas tanto. Porque tú eres buena y te me haces la mala. Por eso es que tú a mí me gustas tanto. Si hacemos el amor, siento que lo estás fingiendo. Pero algunas veces siento que lo estás sintiendo. Cuando me dices que me llaman, siento que me estás mintiendo. Algunas veces siento que lo estás sintiendo. Siento que lo sientes, pero no lo dices. Porque si lo dices, de que tú sí sientes, ya no tienes gracia, ya sabes qué sientes. Pero estás consciente de que tú sí sientes. Cuando hacemos el amor, siento que lo estás fingiendo. Pero algunas veces siento que lo estás sintiendo. Cuando me dices que me llaman, siento que me estás mintiendo. Algunas veces siento que lo estás sintiendo. Yo siento que sientes y a veces que me mientes. No, si es que yo tengo el sol rabado en la mente. El sol rabado en la mente. El sol rabado en la mente. Yo, tú no te es, porque tú no te gusta. Yo de Cuba veo todo mi tema en la UCI de yo, man. Cuando hacemos el amor, siento que lo estás fingiendo. Pero algunas veces siento que lo estás sintiendo. Cuando me dices que me llaman, siento que me estás mintiendo. Pero algunas veces siento que lo estás sintiendo. Cuando me dices que me llaman, siento que me estás mintiendo. Pero algunas veces siento que lo estás sintiendo. Pero algunas veces siento que lo estás sintiendo. Cuando me dices que me llaman, siento que me estás mintiendo. Pero algunas veces siento que lo estás sintiendo. Mira, mira, mira. La galaxia me sembran. Jonathan, Jonathan Camel. Yanko, pa' que sepan lo que están. Papitico, pa' que arroyes, pa' que arroyes, pa' que arroyes. Papitico, pa' que arroyes, pa' que arroyes, pa' que arroyes, pa' que arroyes, pa' que arroyes.